Y con un nuevo swing Ubalú de Venezuela Que bella es la tierra mía La veloce y hermosa de día Ella es su naturaleza Una como esa yo no encontraría Ella es su naturaleza Una como esa yo no encontraría Yo viajé por mi país Todas sus tierras tienen cosas bellas No la reguen destruir Pa' que sus vidas vivan sobre ella Y solo te quiero decir Que hay que cuidarla Pa' que nos dan fiesta Que bella es la tierra mía La veloce y hermosa de día Ella es su naturaleza Una como esa yo no encontraría Ella es su naturaleza Una como esa yo no encontraría Los recursos naturales Los naturales Hay que conservarlos Para que nunca se acaben Todos unidos Debemos cuidarlos Y si a que falta un comisario Oye Pues también se los buscamos Que bella es la tierra mía La veloce y hermosa de día Ella es su naturaleza Una como esa yo no encontraría Ay no, 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 eh Ella es su naturaleza Una como esa yo no encontraría El principio fue un encanto Y hoy pido en nombre de Dios Que permaneca bendecida Por siempre nuestra nación Por los siglos de los siglos Como Bolívar soñó Y hoy pido en nombre de Dios Que bella es la tierra mía La veloce y hermosa de día Ella es su naturaleza Una como esa yo no encontraría Ella es su naturaleza Una como esa yo no encontraría Corazones palpitantes De mi gente luchadora Y a pesar de los problemas Siempre ríe y nunca llora Donde todo es alegría Y somos buenas personas Que bella es la tierra mía Que bella es la tierra mía Misa de noche y hermosa de día Ella es su naturaleza Una como esa yo no encontraría Ella es su naturaleza Una como esa yo no encontraría Y yo no encontraría Y yo no me voy de aquí Yo no me voy de mi Venezuela El que quiera que se vaya Que se vaya Yo me quedo en ella Si se va y luego regresa Bienvenido a Venezuela Y que viva mi patria querida Venezuela